El Día Y el que yo me muera, flores de las cogerán, flores de las cogerán, qué bonito es carnaval Acabando con paivar, acabando con paivar, ya de mí se olvidarán, ya de mí se olvidarán, qué bonito es carnaval No estará llorando, guaprita, el día que yo me muera, bailarás el carnavalito, así, dándose la vueltita, vea ¿Qué te hago tan cantinero? ¿Qué te hago tan cantinero? ¿Qué me quieren borrachar? ¿Qué me quieren borrachar? Qué bonito es carnaval Así bailamos lo bonito allá en Malal, con nuestros carnavalitos, con nuestras mejores canciones Si es que me llega la muerte, si es que me llega la muerte, ya de mí se olvidarán, ya de mí se olvidarán Qué bonito es carnaval Con estos carnavalitos quiero saludar a mi linda gente de migrantes, a llenos de Estados Unidos, Norteamérica, España, Colombia, Venezuela, con cariño El día en que yo me muera, el día en que yo me muera, flores negras cogerán, flores negras cogerán Qué bonito es carnaval Cabando con pala y barra, cabando con pala y barra, ya de mí se olvidarán, ya de mí se olvidarán Qué bonito es carnaval Y con esta canción quiero mandarle un cordial saludo allá en los Estados Unidos Para Rosita Pomadilla, con cariño, qué lindo es carnavalito Y un cordial saludo para mis grandes amigos allá en San Pedro, en la playa de San Pedro, como baila con cariño Que trago tan cancilleros, que trago tan cancilleros Que me quieren borrachar, que me quieren borrachar Que bonito es carnaval Si es que me llega la muerte Si es que me llega la muerte Ya de mí se olvidarán Ya de mí se olvidarán Qué bonito es carnaval Si tú me quieres, gloria, mazol Si tú me quieres, gloria, mazol Quierirme pecho menos de la Quierirme pecho menos de la No